Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas Siendo tú el rey de la gloria, moriste por darme victoria Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas Siendo tú el rey de la gloria, moriste por darme victoria Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, tu historia Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada Y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas Siendo tú el rey de la gloria, moriste por darme victoria Hoy vives y llevo en mi canto tu historia Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría, llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, porque me amas Me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás De cualquier necesidad, tú me responderás De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz, todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, me amas Oh, en la cruz, en la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue allí por fe Do vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Fue allí por fe Do vi a Jesús Do vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Oh, 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 oh Gracias por ver el video